Gracias a Dios que nos concede poder alabarte. ¿Sabía usted que poder adorar y glorificar a Dios es una concesión que Él nos da? ¡Qué preciosa es la adoración a Cristo! Yo espero que cada uno de ustedes vaya experimentando cada vez más y más la alabanza y la adoración profunda a nuestro Dios. ¡Gloria al Señor! Pues antes de continuar hacia adelante, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este lugar. Y vamos entonces a prepararnos para oír la Palabra de Dios en esta ocasión. ¿Y qué le parece si le da la bienvenida a su hermano que está solo? Diga, hermano, gusto de verte en este lugar. ¡Gloria al Señor! Amén. Amén. Y desde aquí les decimos que Dios les bendiga a quien quiera que estén, ¿verdad? Gracias a Dios. Capítulo 3 del Libro de los Romanos. Y vamos a continuar con el versículo 26. Estamos en el capítulo 3 y esta es nuestra quinta enseñanza, nuestra quinta enseñanza del capítulo 3 del Libro de los Romanos. Y vamos en el versículo 26. Y realmente del 26 al 30 de este capítulo habla mucho acerca de la fe. Vamos a ver qué es lo que en esta ocasión podemos aprender, qué es lo que podemos nosotros rescatar. Yo por eso les digo siempre a los hermanos, y si es posible que nadie se mueva, pues mucho mejor para que no pierda. Ni una palabra de lo que en esta ocasión vamos a hablar. 3 del 26 dice, Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que el justo sea, para que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe que es en Cristo Jesús. Y ya, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de la Biblia. Con la mira, decíamos, de manifestar su justicia en este tiempo, para que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de esto, porque le he mencionado del versículo 26 al 30, digamos que hasta el final del capítulo, pues habla mucho acerca de lo que es la fe. Y hay una, pudiéramos decir una, contrariedad, por decirlo de esta forma, aunque no lo es, pero lo vamos a entender en esta tarde, acerca de lo que es, bueno, digamos contraste, ¿no? Un poquito contraste, en la forma en que muchos comprenden lo que es la ley y la fe. Y dice, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, esto es por medio de la manifestación, fíjese, de lo que está diciendo el apóstol Pablo, por medio de la manifestación de nuestro Dios, en una forma de carne, como Dios y Salvador, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y su manifestación como hombre aquí en la tierra. La Biblia dice que es como de un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, una vida necesariamente que fuera sin pecado, y la muerte de este cordero nos sustituyó el justo y el que justifica. O sea, tiene que haber esta combinación perfecta, que sea el justo y el que justifica, o el que limpia, o el que redime, que sea sin pecado, que sea sin mancha y sin contaminación, para poder lograr tener una verdadera remisión de nuestras vidas. Una verdadera remisión del pecado. No sé si pudieran moverme, déjeme yo lo muevo, déjeme un segundo, y después que me está pegando en la espalda, y a mí me hace más daño que bien, que me pegue aire, y después se me acaba mi garganta. Ay, disculpen. Decía que es como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un verdadero sustituto para poder alcanzar el perdón de los pecados. O sea, el justo y el que justifica. Naturalmente, estamos hablando de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Notemos algo importante aquí. La gran sabiduría del plan de Dios que permitió castigar a Jesús en lugar de los pecadores para así justificar a los culpables. Por eso es que, hablando de justificación, necesitamos entender que nosotros necesitábamos realmente la forma específica, la forma en que Jesús hizo todo su trabajo de revisión para poder nosotros tener en nuestras vidas la manera de ser perdonados y de ser rescatados. Pero, dice la Biblia, que no por nuestras propias fuerzas. Y vamos a tratar de comprender un poquito acerca de lo que era la ley. O, digamos, no con nuestras propias justicias podemos ser justificados. O sea, no existe ninguna fórmula, no existe ningún método, no existe ninguna manera de poder ser justificados utilizando nuestras propias justicias. Dice Isaías 64, 6, que nuestras propias justicias son todo lo contrario delante de Dios. En lugar de justicia es inmundicia. Fíjense cómo lo cambia Dios para que nos demos cuenta que no existe ninguna manera de poder obtener la revisión de pecados si no era a través de un justo que pudiera justificarnos a nosotros. Y ese es nada más y nada menos que Cristo nuestro Señor. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí? Que esta justicia es de Dios y que es justicia que Él mismo provee. Por eso es que es tan interesante poder entender esto. Yo espero que ustedes me vayan siguiendo con mucho cuidado. Que en esto miramos que la justicia es de Dios y que en esa justicia Él mismo nos la provee a nosotros. O sea, Cristo llegó a ser, dice la Biblia, nuestra justicia. Si leemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, El apóstol dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros, o sea, para que los justificados fuéramos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo. O sea, el justo y el que justifica, hablando naturalmente de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nosotros podemos hacer, sino que es algo que Dios ha provisto para nosotros. Yo no sé, pero hay que entender y darnos cuenta de que esta provisión de Dios es lo más precioso que nosotros hemos podido experimentar en nuestras vidas. Es algo que Dios ya proveyó, es algo que Dios ya lo hizo y lo publicó y a través de esa forma de justificación anunció los planos que tiene para con sus hijos, para con su iglesia. Y es algo que Dios nos dio para nosotros, o sea, Dios lo proveyó para usted, Dios lo proveyó para mí. Y esta es una justicia que es completamente aparte de la ley y no se consigue guardando reglas ni siguiendo mandamientos de hombres. Y escúcheme bien, no se me vaya a levantar, y ni siquiera la ley de Dios. Y vamos a tratar de comprender esto. Simple y sencillamente la razón por la que ni la ley de Dios es porque nadie la pudo cumplir. Y está comprobado y la Biblia lo muestra. Y claramente la Biblia enseña que no hubo nadie, absolutamente nadie, que pudiera cumplir con la ley. O sea, Dios no salvó a nadie por las obras de la ley. No existe un registro bíblico, no existe un registro en la palabra de Dios que Dios haya salvado a alguien por la ley. Porque dice el versículo 27, vamos a leer, del capítulo 3 del Libro de los Romanos, ¿Dónde está pues la rentancia es excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. Escuche esto. O sea que hablando el apóstol de los pecados pasados en el versículo 25, está hablando que el sacrificio de Jesús no solamente abarca para la salvación en esta dispensación de los tiempos, sino que el sacrificio de Jesús también abarca los pecados del antiguo pacto o de la gente que existió antes de la cruz del Calvario. Miren usted, ¿hasta dónde se extiende la salvación? ¿Hasta dónde se extiende la pureza y la limpieza del Cordero justificado, del Cordero que nos dio la justificación de nuestros pecados? Porque tras esos sacrificios que se hacían en la ley de Moisés, tras de esos sacrificios venía envuelta una promesa muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando habla de los pecados pasados, está hablando del pueblo que vivió en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Dice capítulo 3 del libro de Gálatas, vámonos rápidamente al libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo, Gálatas 2, perdón, versículo 16. Escuche esto. Sabiendo que el hombre no es justificado, haga usted allí algo importante, retengan en su mente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley ninguna, su rey usted es la palabra, ninguna carne será justificada. O sea que no existe la manera de poder encontrar la justificación ni la encontraron en el tiempo pasado los santivos. Aunque ellos guardaban la ley o hacían el intento de guardarla o buscaban la forma de apegarse lo más posible a las ordenanzas de la ley, pero no podían alcanzar lo que realmente vendría a ser el sacrificio perfecto de Jesús, que es la justificación y el perdón absoluto, completo. Pudieramos decir, cabal de todo el pecado para que el hombre pudiera ser realmente justificado delante de Dios. No lo pudo alcanzar la ley. Si lo hubiera alcanzado la ley, entonces no hubiera necesidad de que se hiciera un sacrificio para poder lograrlo, para poder alcanzarlo, para poder completarlo. Eso quiere decir que la ley no pudo alcanzar lo que vino a hacer Jesús cuando vino a redimir al pecador a esta tierra. Bendito es Señor. Y en el capítulo 3.20 del Libro de los Romanos, nuevamente el apóstol lo reitera. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ya nosotros, de este lado del Calvario, ya no traemos presentes y sacrificios para poder ser lavados y limpiados del pecado. No perdonados, no completamente limpios, lo único que hacía el sacrificio en el tiempo de la ley era limpiar la carne. Eran, eran, eran ritos que venían con la intención de la limpieza, pudiéramos decir, la limpieza exterior del hombre. Por eso, nosotros encontramos que el día de la expiación se hacían los sacrificios y se rociaba con la ceniza del sacrificio para poder ser limpios de la carne. Porque todo era para y exclusivamente para la limpieza de la carne que no alcanzaba al Espíritu, que no alcanzaba a lo profundo del hombre. Por eso, es que ya en este tiempo no traemos sacrificios. Pero, le voy a decir algo, no traemos presentes y sacrificios para ofrecerle a ellos presentes, pero debemos de confiar en Cristo. si nota usted la diferencia, lo que es la ley de Moisés o la ley de las obras de la carne y lo que es la fe en Cristo Jesús. Usted ya no trae presentes y sacrificios, pero tiene que creer en Jesús. Tiene que comenzar a funcionar en la fe. Algo tan difícil, algo que es tan complicado para los hijos de Dios poder entender esta área tan importante de nuestras vidas. Debemos de confiar en Cristo Jesús. Por eso decía el apóstol en el versículo 27 donde leíamos ¿Dónde está pues nuestra jactancia? Si Dios está hoy salvando por la fe en Cristo y no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad, es que nosotros podemos decir que hemos alcanzado la salvación o hacer alarde hoy día que nosotros somos salvos porque hicimos algo nosotros que hicimos nosotros. No podemos ni siquiera jactarnos de que somos ortodoxos judíos y mucho les gusta esa idea ¿verdad? Mucho les gusta esa idea pero ni siquiera eso te da a ti la salvación. Tú no puedes hacer nada para que Dios te salve. ¿Dónde está pues nuestra jactancia? ¿Dónde? En serio la pregunta mía es ¿por qué el Hijo de Dios no ha entendido que la salvación es un regalo, es un don, es algo gratuito, algo que Dios nos ofrece a nosotros y que debemos de apreciarlo, debemos de cuidarlo, debemos de tenerlo presente todos los días de nuestras vidas, que no podemos nosotros jactarnos de que por mi esfuerzo, por mi dedicación, por lo que yo estoy haciendo, porque soy un gran predicador, porque soy un gran orador, porque tengo mucho conocimiento, por eso es que soy saco, mentiras, usted no tiene nada, ¿dónde está nuestra jactancia? Gloria al Señor, queda, dice el apóstol Pablo, nuestra jactancia queda excluida completamente, queda excluida, y es la ley de la fe la que excluye la ley del antiguo testamento, no me la captaron, ¿verdad? se la voy a repetir otra vez, porque que algo precioso que vamos a aprender en esta noche, voy a repetirse, es la ley de la fe o sea, de el creer en Jesús, de el echar a caminar nuestra fe, la que excluye la ley del antiguo testamento, en otras palabras, Dios salva al hombre, no en base a sus méritos, sino en base a lo que usted y yo estamos creyendo, ¿en qué está creyendo usted? Eso es algo importante, creo que es una pregunta muy importante, ¿dónde está puesta su confianza? ¿en quién ha creído? ¿quién es su Dios? ¿a quién sirve? ¿a quién le ha creído usted? el punto más importante que es qué tan entregado estoy al ambiente espiritual que es por la fe, que es por el creerle a Dios o por las obras de la carne, la carne le encanta todo, absolutamente todo, lo que hay en esta tierra, le da placer, le da gusto, emoción, satisfacción, pero si usted no sabe hacer la diferencia entre lo que es de la carne, lo que es del espíritu, entonces va a tener que aprender que para poder nosotros alcanzar las promesas de Dios tenemos que creer a las promesas y creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que creemos, o sea que realmente el efecto de nuestra vida espiritual va a ser siempre un reflejo de lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios si le creemos a Él vamos dice la Biblia a vivir justa, templada y piamente en esta tierra pero si no le creemos a Dios el cristianismo se convierte en una religión se convierte en algo pasajero se convierte en algo aburrido sin chiste que no le tiene sentido pero que le regalen algo valioso hasta brinca se fija la diferencia que existe o sea que es lo que realmente yo no digo que no se alegre a mí si alguien me regala me va a dar gusto naturalmente y si es un Rolls Royce más todavía por eso es que pero el punto es donde está puesta nuestra fe nuestra confianza en donde está puesta está puesta en las cosas de arriba donde está Cristo sentado esperando con paciencia el momento de llevarnos con él o está puesta más en las cosas de la tierra dice primera de tus anuncienses 4 4 que nosotros tenemos que aprender a creer en Jesús oiga esto es algo interesante algo muy importante para nuestras vidas para nuestro entendimiento para nuestro crecimiento espiritual dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó escuche esto que es lo que está implicando aquí la fe ni siquiera nos está exigiendo que guardemos la ley que hagamos esto que hagamos lo otro que nos movamos por acá que hagamos esto que busquemos la manera de agradar a Dios esforzándolo nosotros buscando nosotros la fórmula para agradarle no simplemente creer en que Jesús murió y resucitó y no solamente eso sino que también estar consciente que él va un día a los que creen los va a recoger para que se vayan con él ahí está basada la fe ahí está ahí está basada la confianza algo que las obras de la ley nunca alcanzaron por eso le decía que por las obras de la ley nadie ninguna carne absolutamente nadie va a alcanzar lo que se puede alcanzar cuando creemos en Cristo Jesús y le entregamos toda nuestra vida toda nuestra pasión todo nuestro ser para servirle a él con todo nuestro corazón ahí es donde está basada realmente la fe de los hijos de Dios gloria a Dios no existe otra cosa más importante una pasión más importante que debe de haber dentro de la iglesia que estarle creyendo a Dios y estar esperando con paciencia por eso dijo el Señor Jesucristo velar y orar para que no entrese en tentación el Espíritu o sea nuestra pasión por él si nosotros la aprendemos a canalizar va a estar siempre presta para adorarle para glorificarle para darle la honra el honor a él pero dice pero también tienes que entender que la carne está que enferma es un contraste con el que tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas que se va siempre a oponer a las cosas espirituales que se va a oponer a la palabra de Dios que se va a oponer para que no creas que suceden situaciones peligrosas en tu vida que suceden situaciones de dolor de angustia con la intención a veces de querer sacarte de los planes que Dios tiene para ti de que ya no le creas a Dios de que ya no confíes en él de que ya no creas a la palabra de Dios gloria al Señor en primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26 en adelante primera de Corintios capítulo 1 26 porque mirad hermanos oigan bien cual sea vuestra vocación ese es un punto muy importante que tenemos que descubrir todos los hijos de Dios mira pues cual es tu vocación que no sois muchos sabios según la carne no muchos poderosos no muchos nobles pero dice el 27 antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es porque ninguna carne para que ninguna carne se jacte delante de la presencia del Señor así es o sea que no es porque usted las puede o porque usted es muy sabio porque usted es capaz Dios escoge a los sumiantes a los que dicen Señor yo sin ti no puedo sin ti no avanzo te necesito necesito tu ayuda tu asistencia constantemente tu presencia en mi vida para poder soportar hasta el fin dijo el Señor porque sin mi absolutamente nada 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 pueden hacer nos hemos convertido en dependientes de Cristo 100% gloria al Señor y en el versículo 28 de este capítulo así que concluimos así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las sombras de la ley o sea lo que Pablo está diciendo nos da la razón de por qué se excluye la jactancia ¿por qué? porque el hombre es justificado por fe y esa es la base de este tiempo es la base del fundamento o pudiéramos decir la base del cristianismo y ahora el apóstol Pablo utiliza este argumento en el versículo 29 donde dice es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles cierto pero también es de los gentiles escuche esto o dicho de otra forma vamos a tratar de verlo desde otro desde otro punto de vista lo que está diciendo Pablo dicho de otra forma Dios pertenece solamente a los judíos o que no también a los gentiles por eso Pablo reafirma y dice así es también Dios es el Dios de los gentiles y el apóstol Pablo está dando un argumento muy concreto y dice que si la justificación es por la ley entonces Dios pertenece solamente a los judíos si me entiende pero si la justificación es por fe entonces él es el Dios de los judíos y también el Dios de los gentiles porque nosotros no teníamos nada que ver con la ley no éramos parte de ese pacto no teníamos nada que ver y si es entonces dice Pablo por la ley entonces Dios no pertenece o no es parte de lo que nosotros estamos haciendo pertenece solamente a los judíos por eso es que ahora nosotros tenemos que aprender a utilizar la lógica si los judíos insisten en su percepción entonces debería haber dos dioses un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles hay que utilizar la lógica pero que lo que sucede naturalmente que el judío no puede permitir esto porque ellos son monoteístas o son un pueblo monoteísta es decir creen en un solo Dios Dios desde un principio dentro del trono 6 4 hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y Jesús lo confirmó en Marcos 12 29 o sea que no puede haber un Dios para los judíos y también un Dios para los gentiles un sistema de salvación para los judíos tampoco puede existir y un sistema de salvación para los gentiles Dios no funciona así por eso si utilizamos esta lógica nos damos cuenta que en verdad ellos solamente creen que existe un solo Dios por eso es que nos damos cuenta que es un solo Dios el que creó todas las cosas es un solo Dios el que sustenta todo solo existe un Dios verdadero dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 5 porque aunque hay algunos que se llaman dioses o en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores nosotros en pero no tenemos más que un solo Dios escuche el padre del cual son todas las cosas y nosotros en él y un señor Jesucristo al cual por el cual son todas las cosas y nosotros por él esto es algo que nosotros podemos entenderlo perfectamente mas no en todos hay esta ciencia porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como los sacrificados a los ídolos y su conciencia siendo flaca es contaminada o sea cualquiera que cree que existe más de un Dios tiene su vida y su conciencia y su mente y sus convicciones contaminadas no puede haber dos dioses dice la Biblia que no podemos servir a dos señores porque con alguno de ellos vamos a quedar mal o sea no podemos servir a la carne y querer servir a Dios en el espíritu por la fe porque entonces la Biblia dice que si nosotros tenemos este tipo de complicaciones tenemos que entonces echarnos el enemigo para para poder nosotros servir a un Dios cual es ese enemigo con el cual nosotros debemos de pelear no voltee para los lados donde está aquí está el enemigo porque porque el servir a Dios y darle lo mejor de nuestras vidas a él significa que nosotros vamos a tener una enemistad constante con nuestra carne la Biblia lo enseña la Biblia lo dice porque existe esa enemistad de nuestra vida espiritual con nuestra carne porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede y nosotros queremos servir a Dios o sea servimos al Señor yo o al Señor Jesucristo hay que hay que decir a cuál Señor queremos servir porque porque dentro de nosotros hay una guerra que se desató el día que nosotros nos entregamos a Cristo todos los hermanos que están escuchando probablemente por primera vez o algún tiempo ya o poco tiempo yendo la palabra de Dios van a sentir ese forcejeo en sus vidas ustedes van a sentir que va a haber un jalón para las cosas del mundo y para no agradar a Dios pero dentro de nosotros hay un espíritu que nos guía nos enseña y cuando oímos la Biblia la palabra de Dios nos da las instrucciones lo que nosotros necesitamos hacer pero va a existir esa pelea por el hombre interior por eso es que existe esa enemistad entre lo espiritual y lo carnal lo que va en contra de Dios o sea la Biblia dice que desde la planta de los pies hasta la mollera hasta que así hasta esta partita de aquí dice que somos una llaga podrida completamente así la escribe que quiere que le diga perdónen así dice la Biblia verdad que significa eso que estamos llenos de maldad y Dios no redimió la carne Dios nos perdonó Dios nos dio nueva vida nos dio nueva esperanza nos dio nuevo nacimiento pero no en la carne o sea la carne dice la vida que ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos por eso está descontenta porque ella quiere entrar así con todo pero no se puede no se puede no se puede no se puede porque nosotros nos entregamos a Cristo y nos encontramos y nos topamos con este enemigo que está en contra de lo espiritual gloria al Señor o sea solamente existe un solo Dios verdadero no no más que un Dios no existen dos dioses no hay posibilidad de servir a Dios de otra manera versículo 30 de esta porción que estamos leyendo porque uno es Dios nuevamente el apóstol Pablo lo reafirma porque uno es Dios el cual justificará por la fe escuche esto y aquí vamos a tratar de entender esto el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión quienes habían oído esta palabra así tan detenidamente a ver vamos a ver cómo es que Dios va a justificar la circuncisión por eso les decía al principio ahorita que les decía esto que no existe absolutamente nadie que se haya salvado por las obras de la ley por eso es que Dios en su sacrificio abarca todas las dispensaciones todas las dispensaciones desde el tiempo de Moisés desde el tiempo de los patriarcas de Abraham de los profetas la sangre de Jesús abarca completamente todos los tiempos los pecados pasados y aquí en esta porción que leímos en el antiguo testamento Dios le dio la ley al pueblo de Israel y que sucedió con la ley ustedes lo saben y si no lo saben lo van a perder fue un fracaso no les dio salvación ¿sabía usted eso? no les dio salvación sino que los sacrificios que se ofrecían los que siempre o podríamos decir que estos sacrificios que siempre se ofrecían sobrepujaron o podríamos decir empujaron la fe por eso es que tiene sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo tiene sentido porque los sacrificios sobrepujaron la fe o sea señalando la venida de nuestro Señor Jesucristo señalando que no es más poderoso los sacrificios los presentes que la fe por ejemplo como le hizo hablar a Abraham para poder aclarar a Dios y llamarlo su amigo que fue lo que hizo Abraham para que Dios le dijera este es mi amigo Abraham mi amigo íntimo por los sacrificios no ¿por qué? por la fe Dios no le llamó mi amigo simplemente por llamarle mi amigo porque le ofreció a su hijo el sacrificio por la fe ahí se puede ver que los sacrificios que era lo que hacían venían sobrepujando la fe hasta que llegara el momento en que se cumpliría todo lo que sucedía en el antiguo pacto era como parte de la sombra de lo que ahora nosotros ya conocemos y la sombra de lo que venía a ser la fe real y auténtica que ahora nosotros conocemos la sobrepujaban los presentes y los sacrificios por medio de la ley esto creo que está interesante que fue lo que hizo Abraham sacrificó si sacrificó como sacrificó por la fe no tuvo que hacerlo literalmente en el acto porque Dios sabía que no se iba a detener para ofrecerle sacrificio a su hijo Dios sabía que Abraham no se iba a detener entonces que hizo ofreció por la fe el sacrificio por eso es que sacrificó por fe y esto está señalando que venía algo mejor o estaba señalando la venida de Jesucristo estaba señalando que algo venía atrás venía un precursor que vendría a reafirmar todo lo que estaba sucediendo en el tiempo antiguo escuche esto es precioso esto es interesante necesitamos entenderlo perfectamente para cuando usted pueda hablar de esto pueda entender perfectamente de que se trata y luego dicen en el versículo 31 luego pudiéramos decir desechamos la ley por la fe de ninguna manera antes que dice la corroboramos la establecemos ¿por qué? porque era la ley un precursor de la fe este acto se puede ver claramente establecido por la forma en que Abraham actuó delante de Dios Dios le pedió un sacrificio dijo Abraham yo te lo hago señor no importa que seas hijo de la promesa no importa que si yo me quedé sin simiente pero yo voy voy a ofrecerte voy a ofrecerte esto que tú me estás pidiendo y que eso dice la Biblia lo ofreció por razón o sea lo que está diciendo el apóstol en esta porción del versículo 31 la fe excluye la obra de la ley escuche esto Pablo sabía que él enseñar esto podía ser podía ser acusado de antinomianismo que significa estar en contra de la ley pero no es que Pablo estuviera hablando en contra de la ley sino que estaba diciendo que la fe cuando cuando nosotros la ponemos en obra cuando nosotros ya entendimos que hubo un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados cuando ya entendemos que el sacrificio que el cordero perfecto inmolado en la cruz del calvario es capaz de poder proveernos lo que no proveía la ley y nosotros creemos a ese sacrificio que es lo que hace la fe excluye completamente la obra de la ley pero la ley en si no queda desechada por eso ni excluida porque era el precursor de la fe y del sacrificio perfecto es lo que está diciendo el apóstol Pablo y Pablo estaba de alguna manera teniendo cuidado para no ser acusado de estar en contra de la ley porque argumentar que un hombre era justificado sin tener que guardar la ley Pablo aquí está de alguna forma introduciendo la distancia una defensa vamos a decirlo así que lo desarrolló en los capítulos 6 y 7 del libro de Romanos ya llegaremos allá o sea que el apóstol estaba desarrollando una defensa de lo que es servir a Dios en la fe y lo desarrolla en estos capítulos que le menciono por la fe o sea que por la fe que es lo que hacemos confirmamos la ley exactamente la salvación por gracia y por la fe no denigra la ley sino que subraya su verdadera importancia ahora entendemos lo que el apóstol Pablo estaba diciendo bueno eso es lo que yo creo no sé si me entendieron si me pueden entender verdad si pudieron entender ahora porque nosotros decimos que la salvación por gracia y por fe no denigra la ley porque verdaderamente le da el realce porque verdaderamente le da la importancia porque verdaderamente está hablando de un precursor que culminó con el sacrificio en la cruz del calvario y ahí es donde está fundada nuestra fe y nuestra confianza pero vamos a desechar la ley y destruirla no porque fue el precursor no tienes que vivir allá no tienes que hacer lo que hacías allá en la ley pero tampoco vamos a dejar que las obras de la ley excluyan el sacrificio perfecto en la cruz del calvario porque porque es algo precioso es algo mejor es algo mayor o sea el precursor era la sombra ahora ya tenemos lo real no quiere decir que eso no es importante sino que realmente ahora ya estamos en lo real y en lo verdadero para que quiero yo lo que era la sombra si tengo lo real y lo tengo porque dice Hebreo 10 1 que la ley era la sombra de los bienes venideros o sea que ya tenemos nosotros lo real lo auténtico lo verdadero y no desechamos todo lo que sucedió en el pasado a ser verdadero bendito sea su nombre en esta tarde precioso ¿por qué le damos esta verdadera importancia? número uno vamos a ver algunas cosas número uno porque al suministrar un pago por el castigo de muerte que era requerido por la ley a todo aquel que no la guardaba a la perfección y que hizo Jesús pagó ese precio perfecto el que se necesitaba el que suministró lo que nosotros necesitamos ¿por qué se le da la verdadera importancia? porque al cumplir el propósito original de la ley consiste en mostrar su incapacidad o sea oiga esto ¿por qué? al cumplir este propósito original de la ley consiste en demostrar su incapacidad su completa y absoluta incapacidad para que la humanidad pudiera obedecer a Dios y poder cumplir con las demandas justas de Dios solamente a través de alguien que lo pudo lograr llamado Jesús él perfeccionó la ley no la destruyó sino que hizo él la perfeccionó ¿cómo lo hizo? al cumplir perfectamente perfectamente él no se requería y a la vez demostrar la incapacidad de que el hombre pudiera lograrlo eso es exactamente y número tres al dar a los creyentes la capacidad escuche esto esto es precioso la capacidad para obedecer no se si me entendieron pero esto es algo precioso en el número uno y el número dos encontramos dos cosas importantes se necesitaba suministrar el pago que se requería número dos se necesitaba demostrar la incapacidad del hombre para poder obedecer las demandas de Dios para poder conducir al hombre a Cristo dice en Galatas 2.23 algo interesante y esto es precioso porque la Biblia siempre es así para mí Galatas 2.23 dice Gloria al Señor Señor es bueno hermano Aleluya Aleluya Capítulo 2 del libro de Galatas 12.3 perdón ya me he visto no tiene 23 ¿verdad? lo conté mal Galatas 2.23 perdón perdón es 1.23 después decía el apóstol Pablo fui a las partes de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Juega que eran en Cristo solamente había oído decir que en otro tiempo perseguía no fíjese que no no es el versículo se los debo lo conté mal 3.23 3.23 a ver a ver si perdón es 3.23 ahí disculpen vamos a leerlo pero antes que viniese la fe escuche esto vamos a ver antes que viniese la fe que es lo que sucedió los sacrificios eran una percusión estábamos guardados bajo la ley encerrados para aquella fe que había de ser ¿qué? descubierta para aquella fe que debería de ser descubierta ¿por qué? porque estaba encerrada ¿cómo venía encerrada? como un precursor antes de que fuera descubierta de manera que la ley nuestro año fue para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados oiganlo bien justificados por la fe por eso es que la iglesia justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús donde no hay judío ni griego ni siervo ni libre donde no hay varón ni hembra ni libre o sea todos somos uno en Cristo ahí es donde podemos darnos cuenta de la importancia que tiene esto que estamos entendiendo y decía que el número tres es darle la capacidad a los creyentes para poder obedecer a Dios en el capítulo 8 del libro de Romanos versículo 3 dice porque lo que era imposible era leer por cuanto existía la debilidad de la carne o sea hablando de nuestro hombre exterior Dios enviando a su hija en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de Dios fuese cumplida y nosotros que no andábamos o que andábamos conforme a la carne sino que tenemos que aprender como dice la Biblia a andar conforme al Espíritu porque los que viven conforme a la carne de las cosas de la carne se ocupan o sea en el diario vivir no existe nada espiritual que se está desarrollando de las cosas de la carne se ocupan más los que son conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu porque la intención de la carne es muerte más la intención del Espíritu es vida y paz o sea la diferencia está en que es lo que nosotros hemos creído en nuestra vida ahí donde está la diferencia quiero concluir con esto como alcanzó esto Abraham por la fe y no por las obras de la ley vean ustedes la diferencia nunca hubo otro camino de salvación nunca y lo voy a recalcar nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia y por la fe y aún en el antiguo testamento se enseña o se habla la justificación por la fe que alcanzó a Abraham o sea que los creyentes judíos y gentiles son los verdaderos hijos espirituales de Abraham porque siguen su ejemplo de fe porque confían en Dios y porque somos herederos según la promesa que se le fue dada a Abraham queda entonces establecido que es la fe la que excluye la obra de la ley y con esto termino en esta tarde preciosa gracias por su tiempo y por su por su por su esfuerzo de poder estar aquí en este lugar en este día Dios le va a recompensar y le va a bendecir por eso voy a darles un espacio de tres minutos para si tienen una pregunta rapidita acerca de lo que va a darles les doy diez segundos para que para que la hagan uno dos y entonces nadie ¿verdad? mejor para mí no meten el problema pónganse entonces de pie vamos a darle gracias a Dios ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por la palabra que está dando que yo espero ustedes estén disfrutando de la palabra de Dios no se imagina usted el placer y la dicha de poder hablar de la palabra de Dios